Bienvenidos a la semana 12 de nuestro proyecto 1 Actividad 3, Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa. En el desarrollo de esta actividad te darás cuenta que está relacionada con las asignaturas de estudios sociales y educación cultural y artística. Iniciemos. El nombre de nuestra actividad 3 es Riqueza Cultural del Ecuador. Aprenderemos sobre lo que es el patrimonio cultural. Es el conjunto de bienes culturales que nos representa a todos y pueden ser tangibles como las edificaciones, sitios arqueológicos, pinturas, esculturas, monumentos e inclusive libros y material audiovisual de nuestro país. Además, están también los patrimonios culturales intangibles, que se refieren a las danzas propias de nuestro país, sus vestimenta, saberes y rituales ancestrales, festividades características y hasta nuestra música. Cada localidad tiene su propia historia, tradiciones y manifestaciones culturales, que se expresan de distintas formas, a través de la música o el baile. En muchos casos, se realizan comparsas con vestimentas coloridas, que son parte del sentido de la identidad, y en otros se expresan a través del arte, quienes realizan pinturas y representan la forma de vida de su territorio. Por ejemplo, en la provincia de Esmeraldas, una de sus manifestaciones culturales es la marimba. En el valle del Chota, tienen un baile característico llamado la bomba. Ahora que conoces más sobre lo que significa un patrimonio cultural, recorta o dibuja varias imágenes relacionadas al patrimonio cultural de tu cantón y consérvalas para tu producto final, el fanzine. Luego, dialoga con tu familia sobre la importancia de los bailes tradicionales de tu localidad. Investiga sobre una tradición de tu localidad. Detalla, cuéntanos, cómo se realiza, qué vestimenta se utiliza, la música, gastronomía, su origen y otros datos que desees conocer y enseñarnos. Luego, escoge una canción tradicional, con base en la indagación previa, la investigación que realizaste, y pon en práctica los pasos básicos de ese ritmo musical. Por ejemplo, puedes haber escogido la bomba, la marimba, el pasillo, San Juanito, Yarabí, albazos, polcamontuvia, amorfinos, entre otros. Te dejo con este interesante video para conocer más sobre el patrimonio natural y cultural de nuestro país. Si te gustó mi video, no olvides dejarme un like y suscribirte a mi canal. Hola, el día de hoy veremos el patrimonio natural y cultural de nuestro país. Todos los bienes que tiene un país le dan identidad y lo distinguen de los demás, es decir, lo caracterizan y constituyen su patrimonio. Estos bienes pueden ser artísticos, históricos, científicos, arquitectónicos, arqueológicos, entre muchos otros. También se considera patrimonio de un país sus espacios naturales, como su flora y fauna, sus paisajes, sus volcanes, sus ríos. Asimismo, las costumbres, tradiciones, toda su sabiduría ancestral, sus formas de celebrar las fiestas, su música y en sí su cultura. Todo esto forma parte del patrimonio. Ecuador es un país muy rico en patrimonio. La riqueza patrimonial que tenemos es tan grande que es reconocida por muchas organizaciones internacionalmente. Como por ejemplo tenemos el sombrero de paja tequila, los ponchos y las artesanías, las pinturas de guayazanín. En los lugares más mencionados son la laguna de Quilotoa, el volcán Chingorazo, Galápagos, por sus piqueros, la iglesia colonial y la famosa mitad del mundo.